Después de su victoria memorable, Juan Manuel Márquez recibe la llamada más importante de su vida. ¿Cómo no, señor presidente? Pues muchas gracias y lo saludo personalmente el viernes, me dio gusto saludarlo. ¿Cómo no? Gracias igual, hasta luego. ¿Qué te dijo el presidente, Juan? Nada, felicitaciones ya desde ahorita. Nos va a recibir el próximo viernes por su agenda, no nos puede recibir antes, pero lo importante es la llamada. Nos felicitó por el triunfo que, bueno, lógicamente que para todos los mexicanos y ya lo había dicho yo que la pelea se la dedicaba a él y es triunfo igual y igual muy agradecido y contento. En exclusiva, vivimos junto con el Dinamita Márquez las horas siguientes a su extraordinario triunfo y el descanso merecido antes de volver a México. Luego le volvió a dar otro madrazo, pero no, no bien. El primero que le dio y se sentó y con su madre la china. ¿Qué? Dijimos, te dije yo, te dije yo. Este cabrón no ha visto lo que le pasó a Paquiabra. Luego de esto, es momento de emprender el viaje de regreso a casa. Por la entrada principal hay una barra roja para abrir la puerta, se levanta y la puerta se abre. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Ok, ahora es cuarto para su lucha. Abre el líquido. A las 12. Tres horas de vuelo al estilo inigualable de Cuauhtémoc Blanco. ¿Vas a poner el metrófono, cabrón? Órale, cabrón, la lana no sale. ¿Eh? No lo llevamos al precio. ¿Por qué chingados por los metrófonos? Van a ser puras pichas presionías, cabrón. Sí, güey, no es la piso. ¿Para poder? ¿Te quieres llevar el año nuevo? Para poder desplayar. Y finalmente aterrizamos en suelo mexicano. Bueno, pues acabamos de aterrizar ya de regreso en México. ¿Cómo te sientes después de haber tenido esa gran victoria allá y estar de regreso en tu país? Ya contento de haber ganado, pero más contento ya de estar aquí en México aterrizando y pienso que se hizo un gran trabajo. Ahora pues a descansar y a disfrutar a la familia. En México se desató la marquesmanía y muy justificado porque son muy necesarias este tipo de victorias para el pueblo de México. Agradecerle al Cuau el apoyo también, que estuvo ahí presente. Casi, casi se queda sin voz el cabrón, pero nos dio su apoyo y agradecerle también ese apoyo a Cuauhtémoc. ¿Qué hizo Cuauhtémoc Blanco en el momento preciso del knockout? ¿Qué hiciste? No, es que es como dicen todos, ¿no? Pensó que... No, la verdad que todos, yo estaba muy contento, brinqué de la felicidad. La verdad que todos en la arena estábamos contentísimos por el knockout. La verdad que como cayó, pues fue muy fuerte, pero creo que lo más importante fue que Juan Manuel ganó la victoria. Y con un knockout creo que lo demostró que es mejor. Así termina el viaje inolvidable para Juan Manuel Márquez. En su regreso a casa. Abraham Rodríguez, Azteca Deportes.